Gloria a Dios Bendito es el nombre de nuestro Señor Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Gracias, muchas gracias Padre Amado Gracias por traernos Señor en esta mañana preciosa Gracias por tenernos reunidos ante su presencia Gracias por sus misericordias que son nuevas cada mañana Gracias por su bondad y su amor Gracias Señor Amado por este tiempo precioso Que usted nos da para vivirlo en su presencia gloriosa Señor Amado deseamos que tome el gobierno de cada uno de nosotros Que nos ayude el Señor en las alabanzas, en la adoración El Señor escucha nuestras súplicas, nuestras necesidades Hemos venido a este lugar tal como somos Nada ocultamos ante nuestro Dios y Rey El Señor conoce cada corazón, cada vida Él sabe de nuestras necesidades Gloria a Dios para siempre Señor ayuda a tu pueblo que aún viene en camino Padre precioso, protégeles de todo mal, de todo peligro Que nuestros hermanos preciosos también entren gozosos A este lugarcito como lo hemos hecho nosotros en esta mañana Aquellos que nos ven en la lejanía Señor Los que están en sus casas Señor Amado, tu gracia sea con ellos Tú sabes por qué no vinieron en esta mañana Tú conoces sus vidas, sus corazones Ayúdales Señor, bendíceles grandemente A ellos y a cada uno de nosotros Señor bendícenos desde tu siervo Hasta el más pequeño Nos disponemos en tus manos en esta hora Padre amado, bendice a los diáconos A los sugeres, a los músicos A los coristas, a los sonidistas, a los grabadores Y a todos y cada uno de nosotros Estamos en tus manos Señor Y deseamos agradarte con todo el corazón Con todo lo que somos, lo que tenemos Lo que tú nos has dado Gracias Padre Muchas gracias en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador y Redentor Amén, amén Gloria a Dios Dice el Salmo 95 Venid, aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia con alabanzas Aclamémosle con cánticos Porque Jehová es Dios grande Y Rey grande Sobre todos los dioses Gloria a Dios Y en lo que haremos Alabaremos Adoraremos su precioso nombre Brahma como el siervo Por las corrientes de las aguas Mi alma Por las corrientes de las aguas Como el siervo Por las corrientes de las aguas Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Cada vez que tu mundo Puede igualarse A ti Tu paz Mi alma 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 Prama como el cierre Prama como el cierre Podrás morirte en las aguas Mi alma, mi alma, Señor Nada en este mundo Puede igualarse a ti Tu paz, tu gozo Tu amor Mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Como el cierre Como el cierre Buscar por tu amor Buscar por las aguas Lléname, lléname Señor Dime, lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Como el cierre Solo de ti Dime, lléname Señor 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 3547, camioneta roja, que salga a mover el vehículo, el dueño de este vehículo, DJ 3547, hay lugares donde no podemos estacionar, entonces hay que salir pronto a sacarlo de ahí, por favor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, ¿lo cree usted? Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, correr de fuerza y poder, todo dice lo que yo soy. Canta el Señor toda la creación. Canta el Señor, honra el poder, majestad, sea la Rey. Montes caerán y el mar brundirá al sonar de su noche. Canto por gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me dan Señor. Canta el Señor, canta el Señor, canta el Señor toda la creación. ¡Vo strogen! Con canta el Señor, canta, si el Señor drowns, eviden пол y sell mera. ¡Honra y poder, majestad, sea la Rey! Ponte caerán y el mar brundirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas nuevas, Señor Mi Cristo, mi fe, nadie es como tú Toda mi vida quiero exaltar Las maravillas de tu amor Consuelo, refugio, poder de fuerza y poder Todo dice lo que yo soy Lucas es el día duro Canta el Señor toda la creación Contra el poder majestad sean al Rey Montes caerán y el mar rubirá Al solarte en su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas nuevas, Señor Canta el Señor Canta el Señor toda la creación Contra el Señor Contra el poder majestad sean al Rey Montes caerán y el mar rubirá Al solarte en su nombre Al solarte en su nombre Canta el Señor 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 De los cielos y de la tierra Tú eres nuestro creador Tú eres nuestro salvador Tú eres nuestro sanador Tú eres nuestro redentor Tú eres nuestro pronto auxilio En día de tribulación Tú eres nuestro Cristo Nuestro Rey Nuestro Creador Nuestro Creador Gracias te damos Señor amado Padre amado Por este tiempo precioso Que nos das para vivirlo Es una mañana gloriosa Para nuestras almas Para nuestra vida Poder estar reunido Señor A tu alrededor Como pollo de águilas Estamos Señor Bajo tu atenta mirada De misericordia Creemos Señor Que cualquier cosa puede pasar Con cada uno de nosotros El que vino pidiendo algo Está creyendo, confiando Que lo va a recibir en esta mañana Nuestra fe nos mueve a creer Que tú estás aquí bondadoso Padre Tu palabra lo dice Tu palabra lo declara Nosotros lo creemos Entonces estamos confiando en ti Bondadoso Padre Celestial Recibe nuestra adoración Señor Recibe nuestra alabanza Recibe nuestra gratitud También reciba el Señor Los diezmos Las ofrendas Que su pueblo Ha traído al alfolí El Señor bendice al dador alegre El Señor bendice nuestra economía Nuestras vidas Nuestra familia Nuestra casa Nuestro vecindario Nuestro vecindario Nuestro trabajo El Señor nos bendice a cada instante Su misericordia Su misericordia son nuevas Cada mañana Gracias bondadoso Padre Celestial Gracias bondadoso Padre Celestial Muño 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 a la roca más alta Señor, llévame Señor, yo te seguiré, llévame a la roca más alta Señor, sobre ti te cubriré, llévame brillando Señor, llévame brillando por ti, puro y lindo seré, si tú brillas en mí llévame brillando Señor, vendré brillando por ti, hasta que te canto con tu poder llévame a la roca más alta Señor, llévame Señor, yo te seguiré llévame a la roca más alta Señor, sobre ti te cubriré, llévame brillando Señor, vendré brillando por ti, puro y lindo seré, si tú brillas en mí llévame brillando Señor, vendré brillando por ti, hasta que te canto con tu poder llévame a la roca más alta Señor, llévame Señor, yo te seguiré oh llévame a la roca más alta Señor, sobre ti te cubriré, llévame a la roca más alta Señor, solo en ti te cubriré Aleluya, gloria a Dios, en nuestro deseo que Él nos mantenga brillando, creyendo totalmente, toda su palabra gloria a Dios, queremos sentirlo a Él, dentro nuestro, guiando, gobernando nuestras vidas por eso bramamos como el siervo, por las corrientes de las aguas y como el siervo busca por agua, nosotros también hemos venido por esta mañana buscando el agua de su Espíritu para nuestras vidas, gloria a Dios tenemos algunos avisos que dar, hemos estado dándolo durante un tiempo y aquí vamos de nuevo con ellos para que los recordemos bien día domingo 23 el próximo domingo cuando termine la reunión la congregación estará saliendo un bus desde aquí para la parcela que la congregación tiene en el Tabito estarán allá los hermanos que vayan en la la tarde del domingo 23 lunes 24 martes 25 entonces usted debe llevar su carpa el que tiene hay container allá también para alojar personas el que tiene carpa lleva carpa cada uno cocina su merienda y eso es ese viaje es así y usted tiene que si quiere ir a ese viaje debe anotarse con hermano diácono Rodríguez hermano diácono Peña luego el día martes primero hay un compañerismo en la parcela de Ciudad Satélite donde hemos estado yendo los últimos años ese es por un día ese viaje día martes primero de enero para ese viaje usted debe anotarse conmigo y ese viaje es hay que pagar para entrar a ese lugar no se sabe aún cuánto hay que pagar pero mínimo son cinco mil pesos que va a salir el día por persona pagan desde seis siete años hacia arriba también cada uno lleva su alimento y el día dos de enero está saliendo un grupo hacia Pukine también hay un bus disponible para ese lugar y para ese viaje también deben anotarse con nuestros hermanos Rodrígue y Peña para que ellos le hablen de los precios y de la el precio de la estadía allá y cómo va a ser el asunto y esos son los avisos mis hermanos espero que lo haya entendido y todo esté bien gloria a dios entonces nos queda una semana para el viaje al tabito hay que apurarse y dice la nota saludo a la novia de jesucristo el motivo de esta nota es para saludar a nuestros padres a nuestro padre abuelo ya que el día viernes 14 de diciembre estuvo de cumpleaños y le deseamos que el señor lo llene cada día más de su santo espíritu y cada anhelo sean cumplidos papá te amamos tal como eres tus hijas Lesslie Ana Débora tus nietos Nahara Aarón se despiden los hermanos Álvarez Vera Dios bendiga entonces a nuestro hermano Héctor Álvarez de él se trata esta nota Dios le bendiga el señor sea con él llenándolo cada día más de su santo espíritu y que su familia lo ame cada día más y como dice la nota tal como él es no podemos ser distintos somos como somos somos lo que somos y el señor nos está cambiando cada día llevándonos a como él quiere que seamos gloria a dios para siempre el señor les bendiga hermanos la hermana elisa betobar avisa que no podrá asistir al culto de hoy porque al levantarse tuvo problemas a sus piernas dolores muy fuerte pide nuestra oración amén los diáconos hermanos hermanos Dios les bendiga les pido disculpas por no haber asistido a las reuniones se me presentaron dificultades muchas gracias Dios les bendiga atentamente hermana Marisol Narváez les saludo a todos mis hermanos en el nombre del señor Jesucristo gracias le doy hermanos por sus oraciones porque Dios estuvo en todo en toda mi familia colocando esa paz que solo dios la puede dar en el velorio funeral de mi hermana agradecida gracias novia su hermana Uberlinda y Erika Solís amén gloria a dios mis hermanos dios les bendiga a través de estas líneas quisiera agradecer a dios y los hermanos que estuvieron orando por mis estudios ya que pude terminar mi segundo semestre de la mejor manera aún me falta uno y espero con la ayuda de Dios salir adelante hermana Javiera el señor es nuestro ayudador solo tenemos que encomendarnos a él gracias te doy señor por estar nuevamente en casa es un gran privilegio entrar por estas puertas y estar adorándote pido mil disculpas por faltar el miércoles y viernes por el puesto que estoy en la feria gracias padre porque me has cuidado y me has estado bendiciendo hermana Aceitón primero que nada quiero darle las bendiciones a cada uno de ustedes quiero agradecer por sus oraciones pedidas por las oraciones pedidas ya que Estefanisoto Herrera salió bien de la operación de tumor y en estos momentos se encuentra bien y en casa recuperándose le doy las gracias a nuestro señor jesucristo amén le damos gracias al señor Dios es nuestro ayudador Dios es nuestro pronto auxilio en día de tribulación y él es el gran sanador le saludo en el nombre del señor jesucristo pido la oración por mi nieto Daniel Carvacho ya que viajó a Antofagasta por trabajo Dios sea con él en su en su nuevo rumbo de vida y sea bendiciéndolo en todo y protegiéndolo muchas gracias hermana Charito mis hermanos los saludo en el amor del señor jesucristo el motivo de mi nota es pedir sus oraciones por mi hijo Abel para que Dios le ayude a pasar la prueba en la que se encuentra ayer también se sacó una mal una muela y está con puntos y mañana entra a estudiar que el Dios de gloria sea ayudándolo gracias amada novia por sus oraciones hermana verónica de flores les saludo en el nombre del señor jesucristo quisiera dar gracias a Dios por acompañarnos en nuestro viaje al sur él fue con nosotros en todo momento nos dio unos lindos días allá vimos su mano poderosa en todo nuestro ir y venir Dios les bendiga hermana Graciela Gajardo y familia gracias le damos al señor por nuestros hermanos que han podido salir y volver con bien saludo a la novia en el nombre del señor jesucristo pido por favor que unjan con aceite a mi hijo Isaac porque estuvo con mucho vómito gracias señor hermano cito rebolledo hermano rego la oración por mi hijo jeremías verdejo tienen que hacerle injertos en su pierna además pido a Dios que me restaure a la fe y mi salud que está mal anhelo volver al señor que tenga misericordia de mi amén hermano verdejo y esas son las horas las peticiones mis hermanos puede pasar el que necesita ser ungido nuestros hermanos ancianos también nosotros nos ponemos de pie muy reverentes sabiendo que aquí estarán saliendo demonios enfermedades espíritus malignos de este lugar Gloria a Dios bendito señor aquí estamos en esta mañana una vez más señor amado dependiendo solo de ti estamos creyendo en nuestros corazones señor que tú eres el gran sanador tú lo has prometido señor y tú nunca has fallado en tu palabra siempre ha respaldado tu palabra y nos ha sido enseñado por un profeta que nosotros también tenemos que estar dependiendo de tu palabra señor porque tú eres la palabra así que aquí estamos en esta mañana en un desafío señor nosotros no tenemos fuerza no tenemos ningún poder pero como dijo tu siervo pero tenemos la autoridad de tu palabra señor y en eso queremos pararnos en esta mañana creyendo tu palabra creyendo tu promesa creyendo que tú eres un dios real un dios verdadero y hasta este día no nos ha dejado señor aquí está este pequeño en esta mañana está humillado que bueno esto padre porque tu palabra dice que el que se humilla será ensalzado esperamos en esta mañana que tu espíritu santo baje sobre este pequeño señor y saque toda enfermedad de su cuerpo limpia los padres en esta mañana ella fuera todo demonio de él y permite que en esta noche al dormir esa paz tuya esté en su corazón y que su cuerpecito se sienta bien señor yo en esta mañana lo declaro sano en el nombre que es por sobre todo nombre en el bendito nombre del señor jesucristo amén y amén gloria a dios amén padre amado mi hermanosito está aquí también dependiendo de ti en esta mañana a quien iremos señor donde iremos a quien clamaremos señor sino solamente a ti porque tu tienes el poder y también tienes la misericordia para ayudarnos señor bendice a mi hermano en esta mañana lo que él está necesitando con celos a su vida en esta mañana sea fuerza esa fortaleza de tu espíritu que salga fortalecido en fe creyendo que tu eres el que vencerás por el señor tu el que vence por nosotros nosotros somos incapaces señor pero tu en nosotros si lo puedes hacer bendice a mi hermano y fortalecelo en el dulce nombre del señor jesucristo amén y amén gracias padre amén gracias padre amén gloria a dios aleluya bendito es el señor santo es el precioso su nombre algo está encendiendo algo está encendiendo a los creyentes de la novia lo cree usted esto es el algo está encendiendo algo está encendiendo algo está encendiendo algo está encendiendo a los creyentes de la novia Cristo es el Espíritu Santo, Cristo es el Espíritu Santo, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya, gloria a Dios. Algo están sentiendo, algo están sentiendo, algo están sentiendo a los creyentes de la gloria, esto es lo que dijo herida, esto es lo que dijo herida, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Algo están sentiendo, algo están sentiendo, algo están sentiendo a los creyentes de la gloria, Cristo es el Espíritu Santo, Cristo es el Espíritu Santo, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Algo están sentiendo, algo están sentiendo, algo están sentiendo a los creyentes de la gloria, Esto es lo que dijo herida, esto es lo que dijo herida, esto es lo que dijo herida, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. La Palabra bendita del Señor vencerá, vencerá, la Palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. Y la gloria toda con valor y con poder y con amor, la victoria y Cristo tendrá, y a Satanás derrotará. Pueblo de Dios, Pueblo de Dios, alabemos al Señor, Pueblo de Dios, Pueblo de Dios, alabemos al Señor. La Palabra bendita del Señor vencerá, vencerá, la Palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. Y la gloria toda con valor y con poder y con amor, la victoria y Cristo tendrá, y a Satanás derrotará. Pueblo de Dios, Pueblo de Dios, Pueblo de Dios, alabemos al Señor. Este es el día, este es el día, este es el día que el Señor venió, el Señor venió. Ven a gozar, ven a gozar de la bendición, de la bendición. Este es el día, este es el día, este es el día, este es el día que el Señor venió. Ven a gozar, ven a gozar, ven a gozar de la bendición, ven a gozar de la bendición. Este es el día, este es el día, este es el día que el Señor venió. Este es el día, este es el día que el Señor venió. Para venir a adorarle, ven decirle, alabar su precioso nombre. Salude a su hermano, dígale, este es el día que el Señor nos ha dado. Para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Gloria a Dios para siempre. Precioso es el Señor, precioso es el Señor, digno de toda la alabanza, de toda nuestra adoración. Precioso es el Señor, aleluya. Adoramos al Creador, bendecimos su precioso nombre, que es por sobre todo nombre. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor, merecedor de toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Antes de orar por las notas, leeremos un poquito de este mensaje, el velo adentro. Para aumento de fe. Dice su siervo, cuando usted está sembrado en Cristo Jesús, todo cuanto usted necesite para la jornada de esta vida, ya está en usted. Cuando usted recibe el Espíritu Santo. Y lo único que usted tiene que hacer es beber y beber y manifestarlo. Simplemente beba hasta no poder beber más. Si usted tiene necesidad de sanidad divina, vaya a la palabra de Dios y beba de allí hasta que se manifiesta. Si usted necesita más de Dios, siga bebiendo y manifestando. Cristo es la inagotable fuente de vida. Y si usted está sembrado en Él, lo único que tiene que hacer es beber de su bondad y manifestar cualquier cosa que esté necesitando en la jornada de esta vida. Todo tiene que ver con beber, descansar y estar en paz. No es aquello por lo cual usted lucha y se esfuerza y esté jalando. Al hacer eso, usted está derrotando el propósito que está representando. Y dice la palabra, Salmo 62.5 Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial. Precioso eres tú. Señor, hemos venido para beber de la fuente sanadora. Señor, hemos venido para beber de tu santo espíritu. Señor amado, el que viene enfermo levanta sus brazos al cielo. Se rinde en fe creyendo que en la cruz del Calvario el Señor nos ha dado vida, vida en abundancia. El Señor nos ha sanado su preciosa sangre. Es el precio demandado. El precio que Dios demandaba por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestras rebeliones. Y allí hemos sido sanados, curados para la gloria de Dios. Molido fue por nuestras rebeliones. Herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Padre precioso, bendito y santo. Aquí estamos, Señor. Agradecidos ante tu presencia. Hemos venido confiando que sanidad divina está caminando en nosotros. Liberación está caminando en cada uno de nosotros. Señor, bendice a nuestro hermano Héctor Álvarez, Padre amado que ha cumplido este día viernes un año más de vida. Bendice su corazón. Bendice su vida, todo su ser. Desde la mollera a la planta de sus pies. Tu santo espíritu vaya con él a todo lugar. Ese es nuestro deseo. Bendice también a toda su familia, Señor. Padre precioso, han llegado notas de gratitud. Nuestros hermanos fueron y volvieron con bien de su viaje, Señor, de placer. Gracias por bendecirlos grandemente, bondadoso Padre. Señor, hay notas de necesidad. Personas que han ido a trabajar al norte. Tú conoces la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Tú sabes por dónde es que tenemos que pasar. A cada instante, bondadoso Padre celestial. Bendice cada corazón, Padre amado. Tú conoces las notas que se han leído en este lugar. Algunas de gratitud, porque tú has sanado, Señor. Has sanado una hermana, Señor, que estaba en el hospital. Tú le has sacado con bien. Señor, muchas gracias te damos por ello. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestro sanador. Ya hay notas de necesidad. Bendito Padre, bendice a nuestro hermano Abel, Señor, con esa muela que le está molestando. Señor, se tú cicatrizando sus heridas, sacando todo dolor y preparándolo para sus estudios. Señor, Dios, ese es nuestro deseo. Oramos por el enfermo, Señor. Cuando tomó un papel y un lápiz, el creyente se sentó a escribir esa nota. Ya estaba confiando en fe. Que al Señor nada se le pasa por alto. El Señor es el único y solo Dios. Dios, el único que sabe todas las cosas, el único que tiene el poder, el único que nos sanó allá en la Cruz del Calvario, a cada uno de nosotros. Y estamos deseando que esa sanidad desplegada en aquel lugar se manifieste, Señor, en cada vida que te necesita en esta mañana. Gracias, Señor. Creemos que tú estás manifestándote, Señor. Sanidad divina está en el creyente que tiene el Espíritu Santo. Estamos aparejados, dice tu siervo, para caminar todo este camino. Y hay una mesa servida con todas las bendiciones redentivas para cada uno de nosotros. Solo tenemos que creer y estirar nuestro brazo y con nuestra mano de fe tomar lo que tenemos necesidad en esta mañana preciosa. Creemos que tú lo has hecho ya, bondadoso Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro sanador, nuestro libertador. Señor, vamos a entrar a tu palabra preciosa, tu gloriosa palabra, Señor, que nos está cambiando, que nos está aparejando, que nos está llevando a perfección, que nos está llevando a eternidad. Queremos, Señor amado, que tu palabra fluya a través de nuestros canales, corra libre, Señor, a través de nuestras acequias. Quita todo lo que está estorbando en nuestras vidas, toda piedra, todo terrón, toda mugre que se ha estacionado en nuestras avenidas, Señor. Señor, sácalo ahora mismo, Señor amado, y que tu palabra pueda llegar libre a nuestra alma, que caiga en buena tierra, Señor. Ese es nuestro deseo en esta mañana preciosa, para que, Señor, desfruto a ciento por uno en cada uno de nosotros. Señor, tu palabra bendiga a aquellos que nos ven en algún lugar del mundo, que bendiga a aquellos que esta mañana no vinieron a este lugar por distintos motivos o circunstancias. Tú las conoces, Señor, y tú sabes todas las cosas. Bendice cada alma, bondadoso Padre. Ese es nuestro deseo. Bendice a tu siervo, nuestro pastor, Señor. Quita todo lo que estorbe en él. Bendice su vida. Bendice su cuerpo desde la mollera a la planta de sus pies. Bendice su corazón, todo su ser. Toma tú, Señor, el completo dominio suyo. Ayúdalo, Señor. Sé tú dando un sonido cierto a través de esta trompeta predestinada. Para predicar tu palabra en este lugar. Tú lo levantaste, Señor. Tú lo has hecho un ministro del Evangelio. Y tú eres quien lo usa grandemente a tu siervo. Y nosotros levantaremos sus brazos diciendo amén. Gloria a Dios. Aleluya. A toda tu palabra. Gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendice.